hola amigos bienvenidos a ima stitcher mi nombre es inma y este es un canal dedicado al punto de cruz quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores seáis todos bienvenidos dar las gracias de todo corazón a los que estáis ahí cada semana apoyando que vamos camino de los cinco años y si todavía no te has suscrito pues te invito a que lo hagas y le des a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo bien hoy bueno tenemos aquí un adornito de navidad que para ya ir entrando en materia pero hoy es un vídeo de colaboración con one day saving y es por eso voy a subir el vídeo en un día que yo no suelo subir que es el domingo hoy 12 de noviembre porque pues porque hay una serie de descuentos especiales que la verdad pues ellos han sido muy rápidos en mandarme los productos y los descuentos pues empiezan hoy por black friday pero os voy a explicar todo porque la verdad es que son bastantes descuentos es bastante grande es muy interesante y ya digo que es una empresa que funciona fenomenal y vamos a ver cuatro kits que yo creo que son salen unos cuadros de verdad bastante bastante chulos y creo que os va a encantar vamos a ello bien el primero que vamos a ver es este que es como un como te diría es está dedicado a la ciudad de lo que yo vamos a sacarlo porque si no hay mucho reflejo y esto pues gusta verlo y esto gusta verlo bien este es bueno lo vamos a ver de cerca son unos gráficos que yo he visto por ahí es copia de otro de como ya sabéis de yo y sunday son copias pero bueno mira este estoy viendo yo apreciando que este vuelve a aparecer que hay muchos en los que no aparecía yo y sunday pues aquí tenemos nuestro amigo yo y domingo o domingo de alegría y aquí lo tenemos entonces este es un esquema que yo tenía muchas ganas de tener desde hace ya un tiempecito y entonces pues he aprovechado para con la colaboración pues para tenerlo como veis pues bueno vamos a ver ya digo está dedicado a tokio yo no he estado nunca en tokio me imagino que ese es el monte fuji aquí hay una pagoda y son unos colores como muy alegres si tiene pinta de es decir un cuadro como muy sencillo yo me lo he pedido en un catorce count anda leñe impreso bueno pues la primera sorpresa que me he llevado es que no está impreso bueno pues ya me he repuesto un poco de de la impresión porque es que yo creí que esto venía en tela impresa pero como a ver que el problema es mío que al pedirlo yo no me di cuenta que era un kit normal y corriente pero gracias a dios pues se ve que es un cuadro sencillito ya digo que yo tenía muchas ganas de hacer este cuadro ya veis aquí los colores que son como como muy naive muy mira que cosa más más mono más a ver si puedo a ver viene en este cartoncito es que los colores así como de este tipo yo a mí me parecen como colores gominola no mira de este rosa que bonito o este turquesa o sea son trae muy poquitos hilos así que me imagino pues que será muy muy pequeñín y además como no es cobertura completa ni ni nada pues entonces pues vamos a ver el esquema porque en este caso es bastante importante porque no tenemos otra cosa bueno pues ya digo yo son unos 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 gráficos porque está este y otro que os voy a presentar de venecia que yo tenía muchas ganas de hacer porque me parece como un un paisaje muy original si hubiera estado impreso ya hubiera sido de 10 pero a mí ya digo con el ansia viva pues que lo vi dije hay este este no reparé siquiera en que no estaba impreso pero por lo que podéis apreciar aquí bueno pues son son trozos así como de color bloques de color sólido así con no hay medio punto no hay nada no parece un esquema complicado de seguir porque bueno pues hay días en los que uno está una está como más cansada y no te gusta pensar demasiado en lo que estás bordando entonces ya veis que la tela es muy pequeña porque aquí pone que esto mide vamos a ver aquí a ver pone que mide 26 con 20 por 10 26 por 20 centímetros se hace a dos hebras y es un pues eso el paisaje de tokio con estos maravillosos colores que los vamos a poner por aquí para qué los apreciamos mirar qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito se se ve es un kit muy muy bonito y ahora vamos a ver otro que también es de este estilo de esta colección que hay un montón de de esta colección hay un montón de ciudades y yo he cogido esta que es tokio y ahora vamos a ver venecia bueno el siguiente que vamos a ver es ya veis del mismo estilo no os lo voy a acercar para que lo veáis bien de cerca este está destinado a venecia es el tratamiento del paisaje de venecia pero como muy naif no con un como simplificando mirad aquí el gondolero simplificando y con unos colores pues muy de dibujito digamos no y en este pues este mide 28 por 21 y en este caso bueno pues también me ha basado al igual que el anterior que me equivoqué y he pedido la tela blanca qué más pues mostraros los colores de los hilos que aquí pues ya veis que si cabe a mí este colorido me gusta más que el que hemos visto antes en tokio tiene estos rosas con el turquesa que ya sólo por eso merece la pena hacerlo y después aquí tenemos otros un poco más oscuros aquí como podéis ver tenemos un cartoncito que es diferente al que hemos visto en el kit anterior yo me supongo que tal como funcionan las las fábricas chinas pues bajo el paraguas del joy sunday de este formato que tenemos aquí pues habrá muchas como pequeñas fabriquitas que cada una tendrá sus cartoncitos y bueno pues ese paraguas acogerá a todas pero yo personalmente y por la experiencia que tengo ya al tratar este tipo de kits no veo no aprecio una diferencia en cuanto a calidad solo que bueno que el cartoncito es diferente pero no veo que haya una diferencia en cuanto a calidad o poco por ejemplo lo que son los gráficos pues se ven que son muy muy similares con este papel de brillo ya digo que esto no lo vi que no era un kit impreso pero como podéis apreciar pues son muchas zonas de de color del mismo del mismo color con lo cual yo supongo que me será amigable hacerlo porque hay veces que sí que como si me seguís veis que hago diseños mucho más complicados y otras veces pues llega al final del día está súper cansada y dices bueno y ahora que hago digo bueno pues algo simple que no de quebraderos de cabeza ni nada este pues tiene 18 colores y sólo tiene punto completo full stitch es un diseño muy sencillo de los que se agradece hacer como yo digo al final del día en el que está uno muy cansado entonces mi error ha sido no porque la verdad es que si bien así es que me imagino que no está en impreso pero bueno como es sencillo no me agobia no me agobia que diga hoy vaya a ver quién mete mano ahora esto no porque a mí estos kits lo que me gusta es que sean como mi remanso de paz no como donde yo me sienta a gusto y que quiera bordar sin complicaciones retomo un momento tokio que he ido como como una bala y no os he dicho que tiene también pues los mismos colores que el anterior que son 18 colores y todo es full stitch el cuadro sencillo cómodo y fácil de hacer estos dos pues ya veis que no vienen impresos y ahora vamos a ver voy a dejar para lo último el que quiero empezar ya a trabajar pero vamos a ver antes este que es una copia de un dimensions este si viene y lo pone aquí preprinted fabric vale entonces este si viene en una tela lo vamos a abrir y lo vamos a ver mejor pero este sí que hubiera sido un fastidio que no viniera ante la empresa y ahora lo comprenderéis porque este si es un diseño bastante más complejo que los que hemos visto bueno comentaros antes de continuar que este tipo de bolsa en la que viene yo que no que no que no hago bolsas de proyecto porque no hago costura creativa ni nada de eso pues me sirve como propia bolsa de proyecto porque tiene este cierre tan cómodo que es como es el así vas con pan 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 y es fácil de cerrar fácil de abrir y ya digo que lo uso como propia bolsa de proyecto os voy a enseñar el diseño de cerca yo digo que es un este tiene que quedar divino porque estos diseños quedan todos francamente bonitos este ya digo es una copia de y un dimensions entonces aquí yo creo que este si será más complejo y tendrá antes de ver la tela vamos a ver los tipos de puntos como yo me imaginaba que tiene estos suelen ser bastante fiel a la realidad y este tiene de todo o sea estos diseños que vienen así que nosotros en algunos pone joy sunday pero sabemos que es el formato de nuestro amigo yo y domingo estos son súper súper fieles ya digo a la realidad y tenemos full stitch half stitch back stitch y french knot que tenemos pues punto completo medio punto lo diré punto lineal y nudo francés tiene de todo porque estos porque los diseños del dimension de dimension son más complejos entonces yo lo que estoy viendo que aquí cuando te pone por ejemplo medio punto como veis ahí esto que está puesto aquí en una l y ahí en marroncito pues lo que significa es que vamos a hacer solamente el medio punto el color 21 el 433 que está aquí en el cartón pues va a ser o sea toda esta fila que veis aquí va de medio punto no va de punto completo aquí con con la r con la q pues será exactamente lo mismo tenemos la q tenemos la r o sea te pone en la media el medio puntito y además te pone el simbolito y así pues no no te pierdes con lo cual éste tiene bastante punto medios puntos con lo cual yo me imagino pues que se irá más rápido y después lo mejor de todo ideal porque es ideal es que este gráfico que tiene tanta historia y tanto que si medio que si entero que si tal pues bueno tenemos aquí tenemos aquí a ver os lo voy a acercar que está impreso a ver yo creo que hay que poner esto debajo para ver lo mejor lo tenemos impreso y aquí tenemos lo que es la leyenda que pasa cuando viene impreso esto es un 14 count siempre bueno pues tenemos nuestro gráfico también en papel que nos puede servir pues de ayuda por supuesto para el punto lineal como veis viene todo en lo que es aquí aquí no se ve el punto lineal para el punto lineal en este tipo de kits pues tenemos que ir al gráfico como veis aquí que aparece el punto lineal con distintos colores esto aparece más en verde esto en negro entonces van a llevar un delineado diferente y aquí pues tenemos lo que sería nuestro punto completo nuestro punto lineal y aquí estaría lo que es el en los símbolos del pues del medio punto y si a veces pues estamos aquí en medio de toda esta vorágine porque es que estoy viendo a ver es que si estamos en medio de toda esa esa vorágine de de símbolos y tenemos dudas pues que podemos ir a nuestro a nuestro esquema aquí por ejemplo y vemos pues este símbolo esta parte que está aquí verde que no sé muy bien cómo es y tal pues me voy a mi esquema original y veo perfectamente como como es que toda esa parte verde que se ve ahí pues en estos puntos negritos que además tiene el inconveniente de que lleva encima un punto lineal con lo cual ya digo este sería un poquito complejo un pelín complejo pero al tenerlo impreso pues jolín nos facilita la vida mogollón pero mogollón así que este gracias a dios no me he equivocado y bueno y después también tenemos lo que es la la foto en sí digo para orientarnos en un kit tan complicado porque ya veis que tiene una cantidad de detalles tremendo y y estos son los que suelen quedar pero bien 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 en cuanto a los colores pues vemos aquí que tiene 27 colores en el que nos aparece bueno pues aquí arriba lo que sería la cantidad en representación más o menos de la cantidad de madejas no de madejas no de de hebras más o menos eh cuando pone dos pues es que son dos pero con que vienen seis cabos no o sea que hay aquí dos dos nuditos eso es lo que viene a representar y después te pone aquí lo que es el número del cartoncito que que equivale a los números que vienen aquí esos serían los números equivalentes del cartoncito y también nos aparece aquí el número pues de dmc al que corresponde como veis hay muchos tipos de colores aquí hay muchos marrones y tal y esta parte es más alegre y tiene pues colores se veis el rojo los azules algo de verde y son colores como más navideños y este es ya digo se llama Christmas Café según el nombre que le han dado los Joy Sunday bueno aquí viene pues el tamaño que tiene que son 108 puntos por 108 bueno no es un cuadro grande pero bueno tampoco demasiado pequeño bueno y ahora os voy a presentar el último que es este voy a sacarlo para que lo veamos bien y este es el que yo quiero empezar ya en el vídeo de avances pues lo veréis lo quiero empezar ya pues me doy cuenta de que es más pequeñín de lo que yo pensaba que pensé que era un cuadro como más grandote en fin efectivamente pero aquí 42 por 21 centímetros pero en mi cabeza el 42 aquí lo vemos lo que lo que es aquí lo podéis ver este es completo es un cuadro que parece bastante sencillo os lo voy a acercar yo lo vi y este lo quiero empezar porque yo quiero que sea para mi casa de la playa que está decorada que está decorada así en tonos blancos y celestes y creo que pues que iba a ser un cuadro que iba a quedar muy bonito allí es un cuadro sencillo también pero yo creo que puede quedar de estos resultones resultones entonces aquí de nuestro papel cuché y un papel cuché aquí veis el esquema pero aquí lo que vemos pues tiene 26 colores y solamente punto completo con lo cual estoy deseando de ponerme a a trabajarlo y ver como avanzo porque me imagino este tiene 186 por 89 y creo que voy a avanzar mucho y muy rápido y podré tener mi cuadro pues muy rapidín vamos con con los colores que veis aquí bueno 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 o sea son unos colores súper elegantes que uno aquí en la foto no ve lo elegantes que no no se aprecia pero mirad qué cosa más bonita estos colores son muy elegantes mucho 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 sea este cuadro va a quedar súper fino o sea ahí veis todo lo que es ese colorido del tinte pero cuando nosotros le pongamos fijaos en qué azules más bonitos estos cremas o sea este cuadro puede quedar o sea yo lo he comprado y no sabía muy bien como como iba a quedar pero viéndolo me parece los ya digo súper elegante o sea es que ni siquiera aquí en la foto se aprecia lo bonito que va a quedar no sea todavía me entran más ganas de ponerme corriendo a trabajar en ello bueno pues esto era lo que os quería comentar y ahora bueno ahora vamos a hablar de lo que es lo que es la oferta porque one day saving y por eso era la urgencia de de grabar el vídeo así tan tan rápido es que se pone en contacto conmigo hace bueno una semana me dice quieres hacer otra colaboración que vamos a tener una oferta muy interesante para tus suscriptores y y la verdad es que es muy interesante y ahora os lo voy a contar todo porque es además son es una oferta es otra oferta y la cuestión es que se puede aprovechar uno de varias salas y ahora me dice bien va a hacer un black friday que duele que tiene vigencia desde el 12 de noviembre al 30 de noviembre y me ha dado un cupón de descuento que son 300 cupones los que me ha dado a mí en total entonces el descuento es lo siguiente, no es un porcentaje, es una cantidad a restar sin límite por ejemplo, es un cupón de 10 dólares de descuento, 10 dólares, no un porcentaje ni nada por ejemplo, si tú compras 15 dólares, pues tu descuento te costará 5 entonces, funciona de la siguiente forma el código solo se puede usar una vez, y el código es el siguiente, os lo voy a dejar aquí abajo escrito y es, o sea, lo tenéis que escribir tal cual yo lo escriba aquí, porque los códigos tienen que ir tal cual está la mayúscula, la K mayúscula y la minúscula o la minúscula, entonces es 23 Black Friday 10 tal como yo lo escribo, es lo que tenéis que escribir en la página de One Day Saving entonces, me han dado pues 300, son 300 vales o descuentos los que hay y serán por orden de llegada es un número limitado, por eso yo he corrido para grabar el vídeo, porque en realidad no sé si son 300 que me han dado a mí o 300 en total, entonces ya sabéis que son 300 los cupones que hay, que directamente te restas 10 dólares entonces, además, ¿qué puede pasar? pues hay otra promoción que es un descuento, en este caso es un descuento automático y se suma al anterior, que son, por ejemplo, va en una escala si haces un pedido superior a 39 dólares, pues te descuentan automáticamente 3 si el pedido es superior a 79 dólares, te descuentan 6 si el pedido es superior a 99 dólares, te descuentan 10 entonces, la promoción 1, que son, el cupón que os vuelvo a poner por aquí, 23 Black Friday 10 se puede sumar a estos descuentos que van en función del pedido que tú hagas y os pongo un ejemplo se pueden usar juntas, a ver, si tú haces un pedido superior a 39 dólares pues pones el código de descuento en tu, cuando vayas a hacer tu pago y entonces ahí, pues te ahorras 13 dólares los 3 son automáticos, porque tu pedido es superior a 39 dólares y los 10, pues te has puesto tu código de descuento qué más, y otra cosa que no podéis olvidar es que siempre, y esto es siempre si hacéis un pedido superior a 50 dólares yo os estoy hablando en dólares, pues que a mí me lo han mandado en dólares pero la cuenta es, pues imaginaros que es en euros porque es como muy, el dólar está como muy parejo con el euro entonces, pues imaginaros que estoy hablando de euros pero yo os lo cuento tal como me lo han mandado entonces la tienda siempre ofrece dos obsequios por compras superiores a 50 dólares entonces, todo esto se puede usar conjuntamente entonces, si tú haces un pedido superior a 50 dólares pues además tendrá tus dos regalos gratis entonces, ya digo que todo esto lo dejaré escrito en la cajita de la descripción para que lo tengáis si tenéis alguna duda entonces, me parecía que era muy interesante y por eso he corrido a grabar el vídeo ellos se han dado mucha prisa en mandarme los kits que he elegido y entonces, pues digo para que podáis hacer uso del cupón como son unos cupones limitados que no queréis gastar mucho pues ya sabéis, si tú haces un... te compras dos, tres kits y te cuesta 15 dólares o 15 euros pues aplicas el cupón y te va a restar 10 y eso es lo que os quería comentar hoy que gracias a One Day Saving pues ha patrocinado este vídeo a mí las colaboraciones como ya os he comentado en otras ocasiones me parecen súper divertidas el hecho de que tengo un presupuesto que suele ser bastante ajustado en comparación a lo que yo me suelo gastar, la verdad pero, sin embargo, me parece muy divertido y además me gusta porque si tuviera que bordar siempre en lino o siempre en Lugana yo me había pegado yo un tiro, te lo juro, de verdad es que es una cosa que llega un momento que digo uff, mi mente hace puff entra en choque anafiláctico y no doy más de mí, la verdad no doy más de mí y entonces, pues ya digo que esta noche me pongo con este y a disfrutarlo con el aliciente de que quiero que sea para mi casa de la playa y poder verlo allí colgado y darle un poquito de color que la tengo pelada no tiene ningún cuadro, ni tiene nada y bueno, pues así por lo menos le voy dando un poquito de alegría a aquello bueno, pues eso es lo que os quería comentar por hoy espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la selección que yo he hecho os deseo que tengáis un feliz guardado en estos días y os mando un besazo enorme desde aquí nos vemos el próximo día, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!